Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la campaña con Chipre. Me disculparéis que me esté pegando el viciote, pero es que me está encantando el nuevo DLC. Le pongo ya un par de pegas que lo veremos en el Merece la Pena. No os preocupéis al respecto, que si queréis verlo, en su momento lo veréis. Tenemos una tregua de todos modos, así que de momento no vamos a atacar. Así que vamos a dedicarnos un poco a ver si podemos mejorar nuestra economía. Me gustaría saber por qué no podemos poner focos de prosperidad. Ya ha nacido una niña que no va a ser nuestra heredera. Bueno, Gabriela parece que se quiere llamar. La abuela era Augusta y la madre Saba. Obviamente le vamos a poner un nombre griego. A ver qué va a ser esto, no me fastidies. Pero bueno, lo suyo sería intentar que se reconstruya esta provincia y sacar más tropas. Así podremos empezar ya a plantarle cara a nuestros vecinos del imperio. Y sobre todo, eh, triunfa la fe ortodoxa. Vale. Esto implica que nos vamos a tener que convertir de fe. Muy a mi pesar. Así que va a ser lo suyo. Sí. Pues muy a mi pesar vamos a perder algo de fe, supongo. Pero bueno, confesamos la fe iconoclasta. Y secretamente seremos iconoclastas todavía, creo, autodoxos. No me hace mucha gracia, pero bueno. Asignar guardián a nuestra hermana. Aparte de su físico de la corte, ¿vale? Y primera misión. Captura y sacrifica un sirviente para Dios. Vale, tenemos a alguien en las mazmorras, si no me equivoco. Efectivamente tenemos al señor Khalid. Que está casado con un ortodoxa, tú. ¿La abducimos? Nah. Espérate. Vamos a sacrificarle, yo creo, ¿no? Aquí está. Vamos allá. Y ahí vamos. Ganamos Día de Poder Oscuro. Esta señora se ha quedado aquí un poco desolada. Podemos invitarle a la corte, ¿no? No nos quiere. ¿Le caemos mal? ¿Por qué no quieres? Wali Khalid. Porque a nosotros nos cae mal, entiendo. Madre mía. Vale. Bueno, ahora sí podemos sacar un poco delante la relación con nuestra señora esposa. Uy, somos crueles. Esto es malo. Vale, me gustaría cambiar el foco y estoy dudando de si a comercio, que creo que va a ser lo suyo para sacar dinero. O a familia, ahora basta tener algún hijo más. Pero vamos de momento. Paciencia. Está dividiéndose esta zona, lo cual no nos deja de venir bien. Y esto es el emirato de Cilicio. Que en cristiano no sé qué sería. Ah, y esta es parte también. Qué raro. Los educados son de cuatro provincias. No son cinco provincias. Wow. Vale, es un poco turbio meternos a por ese educado de todos modos. A ver cómo lo gestionamos. Lo suyo aquí es el rey de Grecia, eso está claro. Pero mientras no haya guerras internas... Vale, nace otro hijo. Esto está andándole que te pego, vamos. Un espacio de nada, ¿no? De un año apenas. Son lujuriosos o algo, tío, ¿no? Qué curioso. Asterios no me gusta, Nicolás, venga. Tenía que haber llamado a un Oteo Caratio seguramente en honor de su hermano y tal. Pero bueno, nuestra hermana. ¿Podemos reclutarla para Satán? ¿Puede estar bien? Vamos. Haceis suerte. A ver qué nos dice. Tipatra... Nada, nada, estamos a pasar ya de ella. A ver, ¿a quién podemos molestar ahora? Gubaldi. O espiamos al rey. Vamos a espiarlo. A la reina. Vale. ¿Qué hay que hacer para reclutar a alguien? Vamos a intentarlo con nuestra mujer, ¿o qué? Vamos a mandar un regalo. Mira, con esto se convierte. Vale. Nos llevamos en 60 con ella. Vamos a intentarlo ahora. Es que no sé cuál es la forma de reclutar a la gente, macho. La reina tiene una... La emperatriz tiene una vida secreta como prostituta en un prostíbulo de Constantinopla. Me parece bien. En fin. Jolín, pero que realmente... ¿Hay algún rasgo en concreto que nos pueda ayudar a discernir? Mi hermano, quizá. O intentarlo. A ver si sale bien alguno, macho. Es que no tenemos nada de suerte. Ah, continúa ahí. Me da igual. Nada, no hay forma. Es que aún no consigo reclutar a nadie. Vale. Jolín, qué curioso, tío. A ver. Pancratios. Es el... Es el arzobispo, tú. Ay, ¿qué pasa? Está rayando el CK. A ver. A él no le puedo reclutar. O es que es ya de la orden. ¿Qué tiene? Un ingrediente. Que es alquimista o algo. Vale. ¿Con quién más nos llevamos bien? Eh, what? Estos somos nosotros. Bueno. Y esta es nuestra hermana que ya nos ha dicho que no. Petos. A ver. Es que no sé cómo va esto, de verdad. Es por probar un poco a ver cómo funciona. Nada. Pues no quiere nadie, tío. Vamos a hablar con él. No, con la reina. Con la reina. No, la reina no nos ha dejado. ¿Por qué? Ah, porque no es pecadora. Y él es pecador. Sí, él es pecador. Vamos a intentarlo. ¿Os imagináis que es el emperador? Nada. Ay, qué lástima. Vale. Eh, yo qué sé, tío. Vamos a intentarlo con algún noble por aquí. Eh, vale. Este es bastante pecador. Nadie, eh. No hay forma, tío. Bueno, nos hemos reunido con la estrategisa Johanna. Estoy seguro de que se cuestiona el poder del todopoderoso dios. Parece que he escogido las palabras correctas y he despertado el deseo en ella, ¿no? Es una señora sensible. La invitamos. ¿Cuándo procedo a revelarlo? No sé qué. Paciencia, hermana. Vale. Y la presentamos al... La presentamos a la secta. Perfecto. Vale. Curioso. Ya no he leado un bocado por ahí. Vale. Esto está bastante dividido. Vale. Nuestra esposa está preñada. Guay. Claro, y ella... Pero ella además tenía varios... Varios pecados, ¿no? Ahora visitar fama gusta e incrementar su prosperidad. Vale. Y aquí nada, ¿no? Vamos a volvernos verdaderamente de la fe que no lo hemos hecho, por cierto. No sale la opción. A ver, espérate. Ya podemos pedir la ascensión. Ah, vale. A ver. Vale. Ya se ha introducido a la orden y nos dan 200 de poder. Bueno, nos dan 200 otra vez. Vale. Vamos a intentar buscar a alguien más, ¿o qué? ¿Quién que sea así importante un señor? Este hombre hubiera molado bastante. Y su señora no sé por qué. Ah, porque no era pecadora, claro. Bueno, con el tiempo se volverá. No os preocupéis. A ver, ¿a quién más le podemos hablar? ¿Quién que sea importante? Fíjate que somos tan buenos que no nos deja subir todavía de rango. Porque no hemos estado todavía ni tres años en la secta. Y ya podríamos, ¿eh? Vale, ya podemos. Vamos a pedir la subida de rango. Ah, y no hemos hecho el sacrificio. ¿Cómo? Ah, que tiene que ser alguien santo. Vale, espérate. Vale, podemos abducir al patriarca ecuménico. A ver. A ver. No lo veo. A ver, espérate. Este es. Corromper el sacerdote. Va, esto puede estar bien. Pero quiero abducirlo. Voy a intentar corromperlo a ver qué pasa. Vale, voy a convertir sus placeres en vicios lujuriosos al fin y al cabo. Y es adúltero, quiero decir. ¡Guau! A ver qué pasa. A ver. Vale, intentamos corromperle. Un hijo ha nacido del duque Constantín, Crisantos y la princesa Saba. Este es que vamos a llamarlo como nosotros. O Asterios, como nuestro padre. Vale. Tal, este es el heredero, en teoría. Bah. Conviértete. Oh, no. Ey. ¿Ha revelado al mundo que soy un corrupto? Ah. He intentado manipularle. Lo ha revelado el cabrón. Vale, tenemos que... Vamos a hacerlo con nuestro sacerdote, si no. Con el de aquí. Vale. Este hombre. ¿Qué le pasa? Es poderoso. Vale. Posición demoníaca, tío. Vamos a intentar abducirlo. A ver si hay suerte. Y a ver si cumplimos alguna misión y tal. Entonces hablamos bien de esto. Mira, por ser género nos dan más. Y por la intriga. Qué guay. Vamos allá. Bien, lo hemos encarcelado. Guay. A ver, comandante de Chipre. No nos llevamos muy bien con la gente en general. Por cierto, me dijisteis que la cruz estaba al revés, que no me fijé. Vamos a sacrificarlo. Vale. Vale. Tenemos que tener cuidado, eso sí. O estaría a inducir a alguien a la fuerza, a la secta. Vale. Somos arbitrarios. Bueno. Perdón. Esto no podemos abducir. Hice una sugerencia depravada. Bueno. Hice una sugerencia depravada. Por cierto, hay que cambiar este lugar, que ya tenemos ahí la reclamación. Vale. Ya no estamos bajo sospecha. Me alegro. Alquiero secuestrar a alguien importante, tío. Inducirlo a la fe. Es que molaría hacerlo con la basilisa o algo así, ¿sabéis? ¿Y el heredero este? No. Molaría, ¿eh? Tener al basileo o algo de esto. Vamos a... Vamos a intentar reclutar al papa. Es borracho, estresado. Nada, no quiere. Normal, ¿eh? Entendible que no quiera. Y ya nace otra hija. El Aidora. Me gusta. Es que en verdad, abducir a abducir, podemos abducir a pocos. Me han traído el dedo de San Juan. Vamos a intentar reclutar a esta señora. Pero en general no quieren, tío. Me molaría que estuvieran más dispuestos, ¿no? Has oído hablar de Jesucristo. Prohesión demoníaca. Intentamos poseer a nuestra esposa. Mira, ya se ha vuelto aboliciosa. No, mejor sería con un vasallo, ¿no? Uno de estos que nos llevamos mal. Nicosia. ¿Por qué nos cae tan mal? Infiel. Vamos a intentarlo. Prohesión demoníaca. 150 poderes, un montón. ¿Vale? Cuidado. ¿Vale? Mandamos el ser a poseerlo. Sí, con suerte. Están en guerra con estos, me parece, además. ¿Y de esa? Ah, bueno, son por estos territorios. Vale, pero se ha vuelto loco, ¿no? Algo de esto. Vale, vamos a intentarlo con otro vasallo. Es que creo que esto nunca nos ha salido bien. Estoy pensando que Eustatia se hace ilusiones conmigo. Es fea, tío. Hacemos un movimiento. Esto es así. La abducimos, a ver qué pasa. Venga. Como salga mal esta, no tiene sentido, ¿sabéis? Vale, robamos el plan. Vale, la tenemos en la cárcel. Perfecto. Vamos a inducirla, ¿no? Vale, pero esto nos hace gastar más. Vale, entiendo. Vamos allá. Vale, el coste del conocimiento es grande. Y Eustatia no sabe ceder, no sé qué. Le herimos, tío. La obligamos, tío. A unirse a la sociedad. Qué fuerte. ¿Qué es esto? Está embarazada. What? Acusar a este hombre de sodomía. No, hombre, ¿no? ¿Pero qué es esto, tío? A ver. Se ha quedado embarazada. Qué heavy, tú. O sea, no lo entiendo. O sea, es como que se le ha violado. No, puede ser que haya sido de aquella noche que nos acostamos con ella. A ver, qué curioso, tío. Bueno, para eso la podemos liberar cuando tenga el hijo. Mira, tenemos 1.200, ¿eh? Y nos pedía 2.000. Ah, no, solo 1.000. Incluso vamos sobrados, tío. Increíble. Vale, pues vamos a intentar reclutar a alguien, ¿no? Este es candidato. Vamos a intentarlo. Claro, enducirlo tiene que estar en la cárcel, entonces. Nada, no quiere. O sea, tiene que ser pecador. Eso lo tenemos claro. ¿Alguien por aquí? Esta señora no va a querer. ¿Otra hija? Ah, vale, pero esta es la de la señora esa. ¿Y dónde nace? ¿La cárcel? Molaría. Vamos a llamarla como la madre. Y no la vamos a legitimar. No, mejor no. Que le den tiempo. O sea, paso. No quiero problemas por esto. Eso sí, vamos a... Vale, no pasa nada. Vamos a liberarla, eso sí. Gran invocación. Por algún tiempo mi hermana en la oscuridad, pablina, no sé qué. Ahí estoy investigando un ritual para invocar a cierto príncipe demonio. Bueno, unas semanas después, nosotros intentamos... Bueno, consigo una tabla... Vale. Estoy ilimitado. Ahora vamos a intentarlo. Pero quiero librar a esta señora, espérate. Vale. Convierte en monja, eso sí. Tiene una hija, ¿no? Vale, gran invocación. Vale. Quiz pro quo. Nombra tu deseo. Y conseguimos la bendición de Betis, que nos da tres más de intriga. Está bien. Va, hay que parar un tiempo de utilizar los poderes de la sectar, se nos van a descubrir. Vale. Hay que perseguir a Boetios y hacerle nuestro sirviente leal. ¿Y esta señora qué? Vamos a inventarla a la corte. Oh, se viene. ¿Podemos hacerle a nuestra amante o algo de esto? Ey. Me han robado. Maldita sea. Vamos a cambiar de foco, ¿ok? Es que yo pondría en verdad el de hacer dinero, que creo que va a ser el que más nos interese. Somos muy sospechosos, ¿eh? Tenemos que parar. Vamos a pillar este. Tenemos 30, tío. De intriga. Es una burrada. Vale. Subimos de rango ya. Perfecto. Estamos en el rango que estuvimos con el otro señor. Se ha extendido. Perfecto. Y ahora podíamos dar tributo. Conuncio, invitar a un discípulo de Satán y sanación oscura también. Perfecto. Pero quiero llegar a la última. Que me falta nada. Y ha nacido otra hija. Jolín, este no para, ¿eh? Nosotros familia vamos a tener. Eso está bien. Pero es curioso, ¿no? Este te va a producirlo, hombre, ¿no? Ey. ¿Y esto, tío? Ah, bueno. No sé, no voy a pelear yo esta guerra. Prefiero seguir ahorrando. Por cierto, tendríamos que construir algo. Barracas, quizá. Sí, ¿no? Hombre, barcos. Barcos, porque vamos a tener que viajar. Vamos allá. Vale. Foco. Oh, vamos a tener que ponerle el foco a todos estos. Vamos a por esto. Aunque alguno militar me vendría bien. Bendición de Betis. Sale como algo malo, ¿no? Vale. Hombre, siete de oro por uno de intriga. Está muy bien. Nuestro hijo es este. ¿Por qué le caemos mal? Por la fe, no creo, ¿no? Ah, porque somos manipuladores. Hombre, nos dura hasta el año 811. Al menos eso lo perderemos. Vamos a cambiar la ley de herencia porque no me gusta nada. Y esta, pues yo qué sé. Fe. ¿Qué nos dices? Guardianes, ¿vale? Me parece bien. Eh... Es que acá le caemos mal a la gente, tío. Ereje. Bueno, claro, dentro de nuestro territorio es medianamente normal. ¿Estamos haciendo reclamaciones? ¿Dónde, tío? No estamos haciendo reclamaciones, ¿verdad? Aquí. Vale, está bien. Quiero cambiar la ley de sucesión. Eivis, se va a estar preñada, perfecto. Y un secreto oscuro. Hemos cazado a este y a un cortesano paplina. Y al estrategos. Vale. Le he dado a la opción que es vuelo el beneficio, ¿no? Y no se ha dado dinero. Bueno, no creo que haya sido mucho. Primogenitura, ¿por qué no? Vale. Hay que conseguirlo de la opinión. Vicerreinado. Vale. Administración Imperial. Alta Corona. Guardia. Y nos pide que seamos su maestro de espías. Ya era hora. Jolín, somos buenísimos como maestro de espías. No me fastidies. Será absurdo que no nos hubiera mandado antes. Vale, tenemos cerca de 2.000 hombres. Y eso está muy bien. Porque creo que ya podríamos vencer sin problemas, al menos. Sin necesidad de utilizar consejeros. Eh... Vale, nos sugiere que montemos una orgía. ¿Por qué no? Venga, va. Eh... Tres días de debacle. Tú, 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 las drogas, copulación, sucubos. ¿Qué es real? Le pregunto a Pablina. Y hagamos el rasgo frail. Débil de cuerpo o algo así. Como que nos ha robado parte del alma esta señora, ¿no? Y ahora estamos poseídos. Perfecto. Esto nos augura una larga vida. Vale. Perfecto. Que se iban convirtiendo a la ortodoxia. Porque es que si no, va a ser un rollo esto. Quiero construir algún castillo más. Alguna ampliación. Otra hija para el duque Crisantios y Saba. Ah, vale. Es para nosotros. Pues vale. Nuestra hija más mayor ya tiene siete años. Bueno, no estamos teniendo tantos hijos como nuestro hermano, desde luego. Pero bueno. Ah, bueno. Tiene una reclamación interesante por ahí. Extranjero. Tú sí que eres extranjera, cabrona. Y además semi-extranjero. Maldita sea. Vale. Vale. Pues. ¿Qué misión teníamos? Presión demoníaca al señor Boetius. Ojo. A ver, muchos años de mi vida han estado dedicados a la Orden de Lucifer. Haciendo misiones y rangos en los que... Para los intereses de la Orden. Todo esfuerzo ha sido recompensado. Y somos el Alto Sacerdote. Este esfuerzo ha sido garantizado. No sé qué. Oh, yes. Somos el Alto Sacerdote. Vale, perfecto. ¿Qué nuevas opciones tenemos? A observar fuerza vital. Le podemos robar su vida a uno de nuestros hijos. Y preñaje... Preñaje... Oscuro, ¿no? Vale. Dice que lo podemos hacer en las señoras de la Orden. Vamos a intentar... Hacerlo en alguna. Que eso no lo hemos visto. Venga, Antonia, por ejemplo, ¿no? Una princesa aquí. Tú que se hagas cuña. Vamos a darle. O no podemos. ¿Qué pasa un día, quizá? O nos pide quizá muchos puntos. ¿Cómo? Es que dice que lo podemos utilizar en nosotros mismos o en alguien que sea miembro. Pero no me deja. ¿Qué hace eso del preñaje oscuro, tío? ¿Y puedo mandar misiones? Eso me lo haría. Tío, pero es muy cantoso ir así por la vida, ¿no? Divorcio oscuro. ¿Y para asesinar a alguien no podría hacerlo? Aquí voy a utilizar algo. En uno de nuestros hijos deberíamos poder, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, sí. El dedo de San Juan. Esto espero que se herede, tío. La verdad que me lo haría. Absorber fuerza vital. Por 500. Y prolongamos nuestra vida. Interesante. Pero yo aquí tengo una duda. A esta chica va a morir. Eso está claro. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Venga. Así lo vemos. Absorber fuerza vital. A ver, el ritual comienza y tú, hija, finalmente muere y sientes. Es su fuerza vital unirse a la tuya. Eso queda en esconsumir sus órganos para tener todo el potencial completo. Las cosas que hacemos por vivir. Y mira. Qué heavy el sonido. Lo habéis escuchado, tío. ¿Qué nos ha dado? Stolen Health. Más uno. Qué heavy, tío. Qué heavy. La madre que palió. Qué heavy, tío. Vea, y ahora quiero ver lo de... A ver, ¿qué sale aquí? Desapareció sin dejar rastro. Quiero ver lo de... Esta era, ¿no? Lo del preñamiento oscuro, tío. Necesitamos una misión probablemente, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vamos a hacer esto. Posesión demoníaca. Aquí. Vamos a darle. A ver si hacemos la misión. Ojo, estamos siendo sospechosos ahora que paran un tiempo. Vamos a intentarlo. Qué heavy, tío. Ya habéis escuchado el sonido. Qué puto heavy. Estoy flipando. Da un poco de mal rollo. Vale, lo hemos poseído. Ganamos 200 a todo el oscuro. Y se convierte en sirviente leal. Nos da un 50 con ellos. Está poseído, tío. Qué cebado. A ver. Vale, te apoyo. Y vamos a apoyar a esta gente también. A ver. Impresionar a alguien. O sea, meter en la cárcel. No nos deja. Y alguien nos dé un favor. Muy bien. Vale, hemos cumplido la misión, ¿no? Perfecto. Pero ahora yo quiero... ¿Por qué no podemos hacerlo en lo de empeñamiento oscuro? Vale, creo que lo pide la misión. Vale, vale, vale. Nada, tiene que ser por misión. Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.